¿Qué tú haces ahí, mi hijo? Ven, que estoy haciendo desayuno. Tienes que dormir, normalmente luego de la operación te mandan a dormir reclinada los primeros, el primer mes, creo que es el primer mes completo, reclinada. Incluso vas a intentar dormir acostado y no vas a poder porque yo lo intenté. Mis padres no están de acuerdo con que me opere, pero yo sí que tranquila que yo estoy en las mejores manos. Sí, esa era yo. No tenés que apretar más aquí, no tenés que apretar más acá, no tenés... Yo estoy muy contenta con el resultado, me siento como nueva la verdad, era algo que quería hacer hace muchísimo tiempo. De verdad, yo me siento bastante recuperada la verdad, yo creo que eso fue dormirme y despertarme a un arco nuevo. Wow, tenía mis duditas en la evaluación y siempre intenté como que decirle al médico todas las preguntas que tenía, pero uno como que se pone un poco nervioso en la primera cita, ¿no? Cuando te van a evaluar y te van a ver y te van a decir qué es lo que lleva tu cuerpo. Y bueno, a mí me pasaba muchísimo que se me olvidaban las preguntas, me olvidaban mucho las cosas. Entonces, tuve que ir a varias veces para aclarar todas las dudas antes de entrar al salón y bueno. Pero sí, me aclararon todo. Se le ponen muestras de diferentes tamaños y Eva eligiendo el tamaño que le gusta. Y muy agradecida con todos los médicos, con todas las personas de My Cosmetic Surgery. Me trataron espectacular, han estado súper pendientes de mí. Desde que entré al salón hasta que fui para mi casa, tremenda tensión, la verdad. Muy nervioso. Ahora nunca. Bueno, ya terminamos, todo fue espectacular. La van a despertar de la anestesia, va a ir a usar la recuperación y va a estar ahí más o menos una hora. Vamos a llamarla esta noche para hacerle un chequeo y mañana las revisamos. Que haya visto a men y que después vea más. No, no, me da pena, sí, no sé, ay no sé, me da penita. Sí, esa era yo. Cuando me probé un bikini antiguiente, creo que hasta yorente me escribió por Instagram y me puso como un emoji. Porque yo puse mi Instagram como que con un bikini y mucha gente así como que hay que hacer algo nuevo. Creo que vamos a ir a nuestra vez a la tina este año. Así es.